Hola, hola mis bellezas, bienvenidas a este nuevo tutorial y miren la belleza que les traigo hoy, miren este hermoso detalle que estaremos trabajando ya para el día de la madre. La verdad que el resultado quedó hermoso y lo mejor de todo, como ustedes saben, les dejo con cosas que ustedes pueden conseguirlas con toda la facilidad o sustituirlas que la verdad está súper fácil y el resultado quedó hermoso y es un detalle muy sencillo pero súper tierno. Espero que sea de su agrado, acompáñenme durante todo el videíto y vamos a aprender juntas, acompáñenme. Yo estaré utilizando esta cajita de cartón de 35 centímetros de largo por 15 de ancho, ya la he rellenado de espuma flex y la voy a estar utilizando, la voy a estar decorando a la cajita con una cinta de agua de un centímetro de ancho en color rosita, esta cinta de agua, voy a hacer este proceso alrededor de toda la cajita me voy apoyando con un puntito de silicón para que se me quede más fijadito la cinta y luego corto ya que he decorado todo alrededor de la cajita, esto lo he hecho por toda la cajita como les digo para que quede más elegante. Luego estaré utilizando un tapete de papel, en la parte central le he cortado un círculo en color rosa de cartulina de la que ustedes tengan o se les facilita conseguir y le he puesto letritas feliz día mamá, le pueden escribir con marcador o también mandar a troquelar las letritas y este sería el resultado, quiero que la cajita quede súper elegante y tierna. Voy a estar utilizando alambre galvanizado del más rígido, esto lo encuentran en cualquier ferretería para estar armando una estructura como un arco para estar colocando mis globos ya lo introduje sobre el espuma flex y lo estoy pegando para que me quede mucho más fijado y poder trabajar voy a tomar un globito R5 en color rosa y voy a inflar a pompazo y medio por la parte del cuello yo me dirijo y hago la división del aire del globito le doy dos vueltas o varias vueltas, las vueltas que ustedes quieran y así he hecho la división amarrando el cuellito de... con el cuellito del globo me ha ayudado para amarrar ahora estoy repitiendo el proceso, aquí tengo un globito, lo divido dirigiéndome por el cuello y con el mismo cuellito a nudo, ahora voy a entrelazar los globitos entre sí y así armo mis cuartetos, esto ya lo he hecho en muchísimos videos, puedes ver voy a necesitar 5 cuartetos rosados y 5 plateados ahora empiezo a colocar los cuartetos sobre la estructura que armé de alambre voy intercalando los colores, miren que me quede súper bonito, súper armonioso eso es lo que deseo dar una gama de colores, pero ordenadito los colores, primero el un color y luego el siguiente color que así se me vea súper elegante el detalle y la verdad que este detalle nos sale caro, queda muy muy bonito y puedes ofrecer otras opciones a mamá ya se nos acerca y entonces ya es tiempo de ir pensando que le vamos a regalar a mamá este proceso lo voy a hacer por toda la estructura que armé miren ahí voy poniendo como les dije anteriormente intercalando los colores he utilizado 10 globitos plateados y 10 globitos rosados en total y así me queda el arquito que quería armar ahora voy a estar utilizando este vino frizante muy recomendado, miren en la marca, súper bueno, súper rico y súper económico, lo pueden encontrar en cualquier lado en la parte de atrás para sostener el vino sobre la caja estaré poniendo un palillito de madera del mar rígido y estaré pegando, miren una parte queda hacia dentro de la botella y otra parte hacia afuera para poderlo estar poniendo sobre el espuma flex y así asegurar nuestro vino, miren lo he pegado muy bien, este proceso lo voy a hacer por dos veces o sea dos palillitos en la parte de atrás ahí ya tengo, miren los dos palillitos y para asegurar mucho mejor le voy a poner silicón en la parte de abajo o sea en la parte de la base de la botellita voy a estarle poniendo silicón y voy a colocarle a mi botellita en la cajita miren así ya me va quedando le pongo un poquito de cinta scotch para ponerle un lacito le voy a estar poniendo un lacito en color rosadito y le pongo con silicón caliente el scotch me ayuda a que se me quede más firme el lacito estaré utilizando también flores artificiales para decorar la cajita estaré decorando la parte de adelante como lo ven en el videito miren voy decorando la parte de adelante de la cajita porque quiero que se me vea súper romántica súper tierna la cajita para regalar a mamá ya saben que a mamá les encantan las flores entonces yo estoy poniéndole flores claro flores artificiales pero ustedes pueden poner flores naturales si así lo desean miren la verdad que queda muy muy bonito también tengo esta cajita de chocolates es un corazón de bombones y en un costado la he decorado con una rosita y unas hojitas que las he pegado con silicón caliente y le da un toque distinto a nuestra cajita la pongo junto al vino la verdad que no quiero cargar de muchos detalles a este detalle de muchas cosas para que no se me vea muy cargado y finalmente le estaré poniendo este topper de mamá si ustedes desean este topper escriban a instagram y yo les puedo facilitar también le voy a poner en los globitos estas mariposas para darle ese toque tierno que va muy bien con las flores las mariposas quedan muy bien con las flores con las rosas queda súper bien y lo voy a hacer en los globitos voy viendo en qué parte quiero pegar las maripositas y lo hago alrededor de todo la armazón que hicimos de globitos miren la verdad que va quedando súper bonito les animo ya a empezar a trabajar para ofrecer lindos detalles en la parte de adelante le estaré poniendo papel rasgado para cubrir el espuma flex delante de la botella no quiero que se me vea el espuma flex pero tampoco lo quise cubrir de rosas ya que quiero que el vino se vea entonces no le puse rosas delante del vino y lo estoy cubriendo con papel rasgado en color rosa y dorado he combinado el papel y en la parte de atrás también estaré cubriendo el espuma flex no quiero que se me vea y estoy cubriendo con papel pongan bastantito papel para que no se note el espuma flex y así nos va quedando más armonioso y elegante nuestro detalle y estéticamente el momento de vender se vea súper bien luego con estos cuadritos también de papel que ya lo hemos hecho muchísimas veces para los detalles voy a cubrir los palillos de la parte de atrás de la caja de chocolates miren y también lo haré de la parte de atrás de la botellita para que se vea como les dije estéticamente mejor cuando el cliente lleve lleve algo bonito miren y ahí ya estoy terminando de armar mi detalle y este sería ya pues el resultado final queda súper lindo hermoso y elegante ustedes ya pueden ofrecer ya al cliente y lo pueden llevar a este detalle pues para cumpleaños para de pronto para meses para aniversario para lo que ustedes lo quieran ofrecer pero en esta ocasión yo les estoy dejando para mamá bueno y ya hemos terminado nuestro tutorial y este es el resultado como ustedes lo vieron desde el principio que estaba súper bonito súper fácil y no quería irme sin dejarles una palabrita de aliento la verdad que me les voy a robar unos minutitos de su tiempo pero por favor solamente quería hablarles de la fe y en el proceso que yo he pasado ya me siento muchísimo mejor gracias a Dios la verdad que cada día voy sintiéndome mucho mejor pero a veces nos falta la fe a veces declina nuestra fe y decidimos abandonar definitivamente abandonarnos y decir no yo ya no creo más en Dios no creo le he pedido de mil formas le he pedido no me responde pero no es así mis amores la palabra de Dios dice clama a mí y yo te responderé también dice que él inclinará nuestro oído en la angustia y él escuchará nuestro clamor pero cuál es el podríamos decir el contacto la conexión con Dios es la oración y leer la palabra porque si no cómo lo vas a conocer cómo puedes creer en una persona que no conoces y la única forma de conocerlo es leer la palabra del Señor y la oración eso es hablar con él y al hablar al hablar perdón con él tú vas a conocer lo que él tiene para ti tú vas a saber su voluntad y Dios siempre tiene cosas para bien aunque veamos todo mal las circunstancias nos vayan mal siempre Dios tiene cosas mejores y recuerda que él siempre te está preparando para cosas mejores cada proceso es para subir un escalón siempre es para bien pero para mantener la fe si no tienes estas dos cosas pues la fe morirá no habrá fe la fe solo será momentánea entonces mis amores les invito a leer cuando tengan tiempo dedíquenle a Dios aunque él debería ser nuestra prioridad él debería estar en primer lugar en nuestras vidas porque cuando pones a Dios en primer lugar Dios obrará te encaminará te dará sabiduría para cada decisión que puedas tomar en tu vida él lo hará entonces mis bellezas les animo muchísimo oren oren con tantas cosas que están pasando a veces nos suceden cosas que no entendemos pero si estás en oración con Dios y lo conoces a Dios vas a tener esperanza de que tienes alguien que hará las cosas supremamente hermosas cosas que no te imaginas por ti entonces les animo muchísimo que oren les deseo lo mejor que Dios me los bendiga vamos a iniciar ya con la nueva temporada del Día de la Madre yo quiero que ustedes vendan yo quiero que este video llegue a muchísimas personas ayúdenme compartiendo para que este videito salga para ti ayúdenme dejando un like compartiendo y dejándome un comentario si vamos a ser de bendición si este videito te es de bendición por favor compártelo ayúdame de esa manera y llegaremos a muchísimas personas que necesitan también aprender porque necesitan un trabajo estamos pasando tiempos difíciles entonces eso es mis bellezas les agradezco muchísimo por ese tiempo recuerden que las quiero mucho de donde quiera que me estén viendo siempre les envío un abrazo enorme y que Dios me las bendiga en esta nueva temporada pongan todo el amor sean justas cobren el precio justo y pongan todo el amor en el trabajo y Dios obrará y las bendecirá bueno y nos veremos hasta la próxima un abrazo enorme y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima